Lo que no se ve de ella, lo que yo no veo de ustedes es que no lo son. Ustedes son lo que yo veo de ustedes, pensando mucho así. No solamente a nivel personal o individual, sino a nivel instinto y normal. Estamos en este momento pagando tan caro una visión del mundo, es una total deformación de la vida. Si uno va por el agua pensando que es tierra, lo paga muy caro, se hunde y se ahoga. Y al revés, si uno va por la tierra pensando que es agua, pues también puede dar un batacato que se parte de la cabeza, está claro. Solamente por un juicio equivocado de la realidad, nada más. Si yo pienso que el agua es tierra, me puedo matar. Pienso solo como el pensar comporta una actitud ante la realidad pensada. Si yo pienso que el agua es tierra, me comportaré sobre el agua como si fuera tierra, me hundo. Y al revés. No lo pensamos suficientemente. El error sobre la realidad, un error de lectura de la realidad, deforma radicalmente la vida de la persona. Y muchos de nosotros, muchos significa muchos millones de nosotros, estamos pasando crisis hoy en día. Y Occidente la pasa mortal. Justamente por una apreciación equivocada de la realidad. Por esta manía, tan del siglo XVIII, de considerar las cosas materialmente. La materia es lo real. Acuérdense de los triángulos invertidos que el otro día. Partimos de que la materia es lo real y luego la materia cada vez pierde densidad, pierde realidad. En la realidad en que se acercan las líneas del triángulo para arriba y al final se tocan en un punto donde ya la materia deja de ser materia y lo real deja de ser real. Por lo tanto, la materia es muy ancha, poco a poco se desmaterializa, por ejemplo, en la vida del animal, en la vida del hombre, en la inteligencia. Y cuando llega la inteligencia, que es la última secreción de la materia, la inteligencia, en este punto se pierde todo. Más allá de la materia disuelta en inteligencia ya no queda nada. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Lo fundamental, la base del triángulo es lo real. Y lo real tiene mil realidades que son espirituales o no visibles, invisibles. Y el mundo de lo invisible es inmensamente más rico que el mundo de lo visible. Todo esto es el mundo de lo real. Cuando lo real va perdiendo esencia y se va estrechando cada vez más hacia arriba, lo real, al condensarse y al perder entidad, llega a un punto en que ya lo real empieza a no ser, a ser irreal. En ese punto, donde lo real ya se hace irreal, está la materia. La materia es la frontera entre lo que es y lo que no es. La materia ya casi no es. Y un punto más allá de la materia ya no hay nada. Está el vacío. La materia es la última realidad. La realidad apenas real. Ahora mismo en física sabemos que la materia no es material. Lo que hace que la materia sea materia no es material. Por tanto, la materia es la última inflexión de la realidad. Y preguntamos, entonces, en ese punto donde la realidad termina, y que está en inmensos, digamos que el mundo material es el mundo que conocemos, y está lleno de posibilidades. Sin embargo, un puntito más allá ya no queda nada, ya no hay nada. Es para acá la realidad. De la materia para acá, para abajo, para arriba, según se pide. El mundo real se ensancha infinitamente más allá de la materia, o más acá de la materia, según se pide. Si esta materia es el punto último de la realidad, nos preguntamos, entonces, ¿qué es materia? Y decimos que el ser de la materia, lo que hace que la materia sea materia, es simbólica. El mundo real, material, hay mucho mundo real que no es material. El mundo real, material, la materia que vemos, tiene como gollo, como esencia, el ser simbólico. Luego, si tú al ver el mundo material te quedas en la materia, no descubres la materia, puesto que la materia de la materia es lanzarte a otra dimensión. Dijimos el otro día, toda la materia remite a, remite a. Esto quiere decir que lo propio de la materia es que sirva de pared para que la pelota rebote, nada más. No es que tú dices, oh, la materia, mira la materia, me quedo aquí. No, esta materia solamente es materia y cumple su función cuando tú miras aquí y como una pelota rebotas, la materia te remite para arriba o para donde sea a otra realidad. La cosa que ves, como les decía el otro día, tienen ustedes en el aeropuerto de Madrid, cosa que ves es la visión de lo que no es. Lo que se ve es la visión de lo que no se ve. Esa es la materia, es una perfecta definición. Lo que se ve, lo que se ve es material, recordemos que los sentidos se impresionan sólo por lo material, incluso el sonido, de alguna forma la vibración es material. Pues bien, los ojos, que perciben, lo que perciben los ojos, que es material, lo que ven los ojos, es la visión de lo que no se ve. Esto quiere decir que lo que no se ve, que es inmensamente grande, no tiene, como lo que no se ve, no se ve, no tiene más manera de hacerse ver que a través de lo que se ve. Por tanto, lo que se ve no es más que un testigo de lo que no se ve. Luego, si lo que se ve no es testigo de lo que no se ve, sino que lo que se ve queda siendo lo que se ve, no se ve nada. Porque, claro, lo que hay que ver en lo que se ve, es lo que no se ve. No es juego de palabras, es dificultad de decir, no es lo mismo. Lo que se ve es la visión de lo que no se ve. Esto quiere decir que la misión de lo que se ve es remitirte a lo que no se ve. Dice, si tú ves una cosa que se ve, y esta cosa que se ve no te remite a lo que no se ve, la cosa que se ve no cumple con su deber, o tú ves mal la cosa que se ve. Pues, toda la materia, esta mesa, yo mismo, mi cuerpo, ya lo dije, es relacional mi cuerpo. Usted ve mi cuerpo, pero mi cuerpo les remite algo, y si no, pobre de mí, pobre de ustedes. Claro, si usted ve mi cuerpo, no ve más que mi cuerpo, no me ven, ustedes no saben quién soy. Ahora, el cuerpo es la ventana por la cual usted puede entrar dentro de mí e intuir, por lo menos, quién soy. Eso sí, pero ves, el cuerpo te remite, no sé qué ves, en el cuerpo. Lo mismo vas con la fuente o con las flores, o con una desgracia, es igual. Cualquier situación de la vida remite a siempre. Bueno, pues, tanto hay que acostumbrarse. Ya dije el otro día que parece que la cultura que está viniendo, digamos, la del año 2000, apunta por ahí a un desmontaje total del sistema material como sistema definitivo y a un montaje progresivo y lento, evidentemente, de un sistema real que parte de la materia como última realidad. Y desde la materia va construyendo la realidad que no se ve, que es la verdadera. Por esto es que, claro, nos falta este punto. Entonces, si el papel de lo visible, de lo material, que es igual, si el papel de lo visible es remitir a lo invisible, está claro que lo visible no es terminal. ¿Verdad que sí? Si fuera terminal, al dar yo en ello, estaría en la meta, en Burgos, como decíamos el otro día, paz. No, no es terminal lo visible. Lo visible remite a, es vehículo. Luego, cualquier cosa visible tú te instalas en ella y esta te debe conducir, o tú en ella te debes conducir, hacia su meta. Luego, lo visible no tiene meta en sí, sino que tiene meta como meta lo invisible. Esto se llama la realidad simbólica de la materia. Traduzco. La materia es real, si por real entiendes que la materia es simbólica. La materia simboliza, remite a. Si no, no es real. La materia no tiene más realidad que la remitencia a. Toda materia que te remite a, cumple su deber, y estás ahora en la materia. Pero ya ves, fíjate qué cosa más curiosa. La materia cumple con su deber, cuando tú llegas a ella, ella te hace rebotar a otra cosa y no te retiene en ella. Es importante, ¿verdad? Luego, toda materia que te recoge y te retiene en sí, no cumple con su deber, te está engañando. Esto se llama la realidad simbólica de lo material. Lo material tiene una realidad, y es que es simbólica. El símbolo es la verdadera realidad de lo material. Lo real de verdad, como puede ser el Espíritu o puede ser Dios, que ahora no nos interesa, la realidad de verdad no es simbólica, es real. Pero una vez colocada la realidad de verdad, que es terminal, todo lo demás se hace remisor a la realidad terminal. Por tanto, todo es simbólica. Con lo cual estoy diciendo, que toda aquella persona que al ver una materialidad no ve el símbolo, no ve absolutamente nada. La materia no tiene más realidad que el símbolo. Luego, cuando dices, yo tengo 20 millones, y tengo 20 millones, ni tienes 20 millones, ni sabes lo que son, ni son nada. Cuando tú dices, yo tengo 20 millones, y preguntas, ¿y qué hago con ellos? Los 20 millones, ahora tienes los 20 millones. La pregunta da realidad a los 20 millones, ¿qué hago con ellos? Porque los 20 millones te remiten a, ¿qué hago con ellos? ¿Ves la meta? Tú tienes lo que quieras, una política agradable, bueno, ya está, te instalas en ella, pues ya está perdida la política. Cuando preguntas, ¿qué hago yo con el poder político tan agradable? Vengo de manos. Ahora, la materia se traduce por primera vez en realidad. Por eso decía que el mundo occidental está tan mal parado, tan mal situado hoy en día, porque hemos convenido desde hace 200 años largos, en que la realidad es la que estamos viendo. Y eso es lo que no se puede admitir, y por eso se paga tan caro. Como decía antes, si tú crees que el agua es tierra, lo pagarás muy caro, porque es que te vas a perder, te vas a romper la cabeza. Bueno, pues cuando tú crees que la realidad que ves, es la realidad que hay que ver, cuando tú crees que la materia que tocas, es la realidad, tú te estás perdido, absolutamente, no puedes viajar. Y nos preguntamos los occidentales, que solemos pecar todos de listos, pero ¿qué está pasando con el mundo? Resulta que la religión no funciona, y no funciona. Resulta que la política no funciona, y no funciona, desde luego. Resulta que la economía, a pesar de los... Tenemos los mejores economistas de toda la historia, y la economía es una de las manos. El dólar se dispara y no lo frena a nadie. Son todos idiotas los economistas. No, no, es que la Beltanchaun, la visión del mundo, la tenemos al revés. No arreglarán, lo dije un día ya, y no hay que ser profetas para verlo. Ni la política, ni la religión, ni la economía, ni la escuela, arreglarán nada. Esto se destruirá, a menos que cojamos el mundito nuestro, y lo pongamos patas arriba. Si lo ponemos todo al revés de cómo está, todo automáticamente se arregla. Todo. Y quieres ponerlo al revés de cómo está, pues muy fácil. Hasta ahora decimos, lo que interesa es hacer un paraíso en este mundo, que haya justicia para este mundo, situarnos bien en este mundo. Todo esto es hacer de la materia una meta. Como esto no es verdad, nos maravillamos de que viajando por el agua nos hundamos, como al agua le llamamos tierra, y no hay economista que me salve. No, claro, es que si tú viajas por el agua creyendo que es tierra, no hay ni religión ni economía que te pueda salvar. No te puedes salvar. Hay que ponerlo al revés. Lo primero es que enterarte de que la realidad por la cual viajas es una realidad provisional y remitente a. Y si esta realidad no remite a, si no vas por la política y por la economía y por la religión, buscando algo que está más allá de todas ellas, te perderá. Así que esto no se arreglará. Pero si se arregla, no será esto lo que se arregla. Será que hemos puesto al revés las cosas. Y por tanto, lo que se arreglará no será lo que está desarreglado. Es lo que está arreglado ya, que se pondrá delante de nosotros. Por tanto, esto no se arreglará. Pero gracias a Dios, faltaría más que esto se arreglara. Faltaría más. Que estando tan mal, alguien encontrará la solución para que esto tan mal se eternizara. La única solución es darle la vuelta. Por eso hablábamos el otro día de los sacramentos. Una vez que hemos hecho la visión del sacramento, ya hemos visto que todo es un sacramento. Y sacramento significa que todo es simbólico. O significa que no hay más realidad que las cosas que estamos viendo y que remiten a... Entonces se entiende lo que teníamos puesto en la pizarra. Para los cristianos, para otros son de otra manera, para otras religiones, no todas las religiones son esencialmente sacramentales, aunque todas tienen sacramentos. El cristianismo, o Jesucristo, si así se quiere decir, mejor no decirlo, pero es igual la idea, sí que es de Cristo. El cristianismo tiene siete sacramentos, que en este momento corresponden a siete puntos vitales de la vida del hombre, que por tanto son pequeñas lecciones de un libro total. El libro total es... Que te cojan y te digan, ¿ves todo esto que ves? Pues todo esto que ves es lo que no has de ver. ¿Y ves todo lo que no ves? No, todo lo que no ves no lo ves, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que no ves lo verás a través de lo que ves. Luego, si ves bien lo que ves, verás lo que no ves. ¿Te enteras? Sí. Bueno, pues para que te recuerdes, ahora te colocaremos estas verdades, distribuirás en siete en los puntos cruciales de tu vida. Tú irás por la vida, cien kilómetros, sin ver un indicador, pero de golpe verás, por ejemplo, en el momento de casarte, verás un indicador de... Recuerda que este camino que caminas es un camino simbólico, sacramental. Y para que no te olvides, como ahora vas a unir tu vida con la del otro, matrimonio, por ejemplo, te quiero recordar que estás en simbología, en sacramentos, y que el matrimonio que ahora estás contrayendo, en la Iglesia se entiende, este matrimonio que estás contrayendo, y es decir que dices al amor, Señor, esto no es más que una ventana, el casarse, una ventana hacia una realidad invisible, que se llama el comprometer, el amor de uno para el otro, para toda la vida. O sea, casarse no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que en el momento de juntar dos vidas, sepas que esto no es más que la puerta hacia una convivencia profunda e ilusionada en común. ¿Ves? Tú vas a la Eucaristía del Domino. Ya dijimos que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, ciertamente los sacramentos, hoy en día están totalmente materializados, lo cual quiere decir que no son sacramentos. Fíjate, si los sacramentos son la desmaterialización de la materia, ¿qué será cuando un sacramento es la materialización de un sacramento? Ha perdido su gracia. Por eso hay que sostener que hay intimidad de gente que va a misa el domingo, no recibe sacramento ninguno. Y hay gente que comulga los domingos, no recibe ningún sacramento. Primero si no lo sabe, y segundo si no lo practica. Desde luego hay una forma de no practicar un sacramento, y es practicarlo por obligación. Esto es destruirla. Exactamente. Tú topas con la materia. Dices, yo, la materia me gusta mucho, pero como tengo la obligación de traspasar, la traspaso, así no has visto nada. Esa no es materia. No es por obligación, es por amor. Pero tú, a lo largo de la vida, vas y das con la Eucaristía, el domingo. ¿Qué es la Eucaristía? Pues otra vez, una abreviación del gran sacramento, para que no te olvides, de que estás corriendo toda la vida por un túnel, hasta que esta materia de la vida te lleve a una eclosión total. Mira, este domingo te damos un trozo de pan, ¿ves este pan? Pues mira, este pan que ves, no es lo que ves, porque dentro está, fíjate, la realidad de Dios en persona. Mira que si te ladraras este pan, y pudieras llegar al cogollo, que no se puede alcanzar, verías que el cogollo, no es cogollo de pan, es cogollo de Dios. Si te enteras, ahora puedes comulgar. Si no sabes esto, pues lo que decía San Pablo en la Carta de los Corintios, los hay que van a comulgar y se comen su condena. Está perfectamente dicho. Si tú al comulgar te comes una materia, a través de la cual llegas a Dios, has comulgado. Si tú al comulgar te comes una materia, el pan del cual no pasas, has comulgado tu condena, porque has hecho de la materia terminado, y esto es pecado. Así de claro. Por eso la consecuencia era que los catequistas han de aconsejar siempre que se reciban muy pocos sacramentos. Para los que sepan historia, les quiero quitar un mal pensamiento que ahora van a tener, y es que van a pensar que soy cansenista, y no soy cansenista. Los cansenistas, 1649, escribió el Augustinus Jansen, salió el libro, decían los cansenistas, sobre todo los Arnault, decían que lo mejor que puede hacer un hombre, eran católicos, pero fueron semi-escomulgados. Evidentemente la idea no es cristiana, como veréis. Los cansenistas, hace 300 años decían, lo mejor que puede hacer un cristiano es, esforzarse por ser santo toda la vida, y al final comulgar y marcharse. Yo acabo de decir esto, pero no hay que dar sacramentos, no hay que preparar bien y al final dar un sacramento. Sería cansenismo. No, no es cansenismo. Los cansenistas se equivocaban mucho, porque pensaban que los sacramentos son, premio a las buenas obras. Justamente es lo contrario. Los sacramentos son principios. Tú has de ir por la vida recibiendo sacramentos, para que el sacramento no te deje que pierdas nunca de vista que toda la vida es un sacramento. Pero no hay que hacer una vida, toda una vida sacramental, para al final recibir un sacramento. No, Jesucristo es al revés. Tú has de recibir sacramentos, pero recibirlos, para que toda la vida tenga delante. Pero los locos, que toda la vida no es más que un sacramento, que al final esta vida que termina, que se ve, da en la vida que no termina y que no se ve, la vida eterna. Es aquí que toda la vida también es sacramento. Pero está claro, que en tanto los sacramentos son sacramentos del gran sacramento, en cuanto lo recibes como sacramento. Cuando dices, ahora viene el cumplimiento pascual, me toca comulgar una vez al año. Mira, déjalo, déjalo, no sirve para nada. Como es pascua, me toca confesarme una vez al año. Si toca, no vayas. Si toca, no vayas. No toca. Esto atrae. Esto es Dios. Si toca, no vayas. Fíjate, luego irás. Como la misa de los domingos, como es domingo, toca ir a misa. Esta gente, tomando el sol, lo haría bastante mejor, porque el sol es una buena manera de traspasar materias. Y a veces en la Eucaristiana, esto se llama consumismo sacramental. No lo enseñéis a los niños. Consumismo sacramental, que es justamente lo que ha hecho la Europa materialista. ¿Para qué están las cosas? Para consumirlas, y después dejarlas, el materialismo, como el sacramento. Ustedes van poniendo pares, o poniendo paralelos. Tú compras un vestido, y cuando se vuelve viejo, lo tiras. Un coche, cuando ya es demasiado caro de reparaciones, lo tiras. Y una servilleta de papel, la usas y la tiras. Tírese después de usarlo. Un bote de aceitunas, tírese después de usarlo. Te casas, y lo tiras después de usado. Claro, tienes un título universitario, y una vez que lo has usado, lo tiras. Tírese después de usarlo. Eso se llama el consumismo. Vas a misa los domingos, y la tiras después de usada. Y comulgas, y la tiras después de usada. O sea, que el materialismo, que es lo contrario de lo real, y de lo sacramental, ha invadido los sacramentos. Claro, ¿a qué prostitución hemos de lado? Cuando los sacramentos son el remedio, contra el materialismo, el materialismo de Occidente, ha sido tan poderoso, que ha llegado a materializar los sacramentos, y ha hecho de ellos, como de las servilletas de papel, o del matrimonio, ha hecho un... Tírese después de usarlo. Consumimos sacramentos. Sí, hay gente que no cree en nada, pero, por favor, que le bauticen a su hijo. Que no cree en nada, pero, yo me quiero casar por la iglesia, no creo en nada, pero me quiero casar por la iglesia. Eso se llama consumismo sacramental. Esto no tiene efecto ninguno, mejor, tiene un desefecto, que es, pues, materializar la materia, hacer opacos los sacramentos, que deben ser justamente cristales, por los cuales creamos la realidad que no se ve, como un telescopio que taladra el universo. Bien, dicho esto, esto es un resumen que quería haber hecho el otro día sobre todo esto. Ustedes lo tienen pintado, no ha hecho falta que pintáramos más los dos triángulos en la materia, aquí el mundo material cree que esto es la materia y poco a poco va perdiendo categoría hasta que al final llega a cero. Bueno, este es el mundo de lo real. El mundo material es el mundo de lo real. Decíamos que Platón ya vio que esto era al revés. El mundo de lo real es inmenso y cuando pierde altura lo real, al final de todo, en un puntito, llega la materia, que es la última instancia a la última frontera de lo real. Por aquí ya está el vacío, lo irreal. Bueno, pues esta materia cuando estás aquí, si esta materia obra como toca y tú la miras como toca, te abre inmediatamente y te dispara, te dispara hacia un mundo de lo real. Cuando hoy en día el materialismo que nos come las entrañas pregunta, otra vez ofrezco, perdón la repetición, pero ofrezco material a los catequistas, cuando el mundo pregunta, bueno, vamos a ver, lo cierto es que este mundo, este que toco, es real, pero ¿quién me garantiza, quién me demuestra que más allá hay otro mundo? Primero la pregunta ya es racionalista, ¿quién me demuestra? O sea, que lo que se demuestra es verdadero y lo que no se demuestra no es verdadero. Tú sabes demostrar por qué, demostrar quiere decir que me conventas, A más B igual, eso. Tú sabes demostrar por qué elegiste tu carrera, porque la tuya no es la mía, yo sé por qué es porque la mía, tú sabes demostrarlo. Tienes argumentos que me conventan. Tú sabes demostrarme por qué te casaste con tal persona. Es que si sabes demostrarlo, yo te diré, pues, eso va mal, esas cosas no se demuestran. No se demuestran. Pregúntale a un niño, si tenéis hijos, un niño que esté enamorado, ya le puedes echar sermón, mira papá, estoy enamorado, déjalo, no me prediques más. El niño no sabe por qué, ni discutirá siquiera. Va, está. Las situaciones de verdad, las profundas situaciones de la vida no tienen demostración posible, lo cual quiere decir que no hay razón suficiente para demostrarlas. O sea, que hay situaciones en la vida que son de tal categoría que no caben en la razón. Esta es nuestra grandeza. Si todo nos cupiera en la razón, esto significaría que todo tiene la dimensión del hombre, y no es verdad. El hombre es infinitamente mayor que lo que puede entender de él, de sí mismo. Por tanto, el sacramento otra vez aparece incluso en la definición. Decíamos que si esto es así, si el mundo real es el mundo de remitir a, es el mundo que una vez que te metes en él te despide hacia una realidad que tú no conoces y que de golpe no necesita demostrar, sino que justamente, que es lo que deberíamos entender, justamente porque no se puede demostrar es por lo que me interesa, que es el tema de la aventura humana. Lo que se quiere demostrar, lo que se puede demostrar, bien, funciona, funciona de principio. Pero lo que yo pretendo es que con las demostraciones, con lo que se me demuestra, se me empuje de tal manera hacia adelante, que se me coloque a puerta de demostraciones sobre la frontera, a partir de la cual ya no hay demostraciones, pero que sigue la realidad. Eso es lo que yo. Luego, el hombre que de verdad ha logrado su verdadera visión del mundo es aquel hombre que ha aprovechado todo lo que se ve del mundo para al final, encaramado en lo que se ve del mundo, asomarse a lo que no se ve, que es inmensamente mayor. Ese es el destino. Y como además el destino del hombre, digamos, el cielo del hombre para volar es justamente este mundo que no se ve, está claro que el hombre que se mantiene y se entierra en el mundo que se ve, se encuentra a disgusto y no logrará salir de él y estará a disgusto no solamente a disgusto sino que encima se suicidará en este mundo porque se empequeñece cada vez más. El hombre para volar necesita cielos inescrutables o cielos inexplicables. Lo absolutamente otro, por decirlo en los franceses, lo que es totalmente diferente de lo que tenemos es lo que más tira de nosotros. Es la aventura. El hombre está hecho para la aventura. ¿Y qué es la aventura? Es muy sentido de definir. La aventura es aquello que empieza después de cada logro en esta dimensión. Pero cada logro va a otro logro y a otro y a otro hasta que la aventura se hace total. La lección de hoy pues, dicho esto, pero no lo olviden porque si no lo entenderemos, dicho que todo es sacramento y que todo funciona como un sacramento, la lección de hoy pues, bueno, más fácil y más difícil pero sí ciertamente más catequética. Lo pondré con una pregunta. Supongamos que el catecúmeno que tenemos o el hereje que tenemos delante o el niño que tenemos delante y que pide explicaciones o que estamos preparando para una visión religiosa del mundo ya aceptado, ya entendido, si no entendido pues no es intuido, que todo lo que estamos tocando en esta tierra no es más que un trampolín para lanzarnos a lo que no estamos tocando y que lo que no estamos tocando es más nuestro que lo que estamos tocando. estamos más hechos para lo que no vemos que para lo que vemos. Estamos más hechos para lo que está más allá de la materia que para lo que está más acá de la materia. Esto se dijo siempre de una forma muy platónica. Nosotros somos alma y cuerpo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la parte más noble de nosotros? El alma, lo que no vemos. El cuerpo es lo que vemos. Esto casi no es nuestro. Es tan poco nuestro que uno puede dejar el cuerpo y seguir adelante. Hay que tener que cuidar que decir que esto no funciona. Pero, con Platón funcionaba muy bien, ¿verdad? Fíjate. O sea, que incluso se me puede quitar el cuerpo o se me mata. Yo me quedo sin cuerpo y sigo. Y en cambio, si me matan el alma, no sigo. O sea, que lo que no se ve de ti, que es el alma, es lo más vivo de ti y que incluso podrías perder lo que se ve sin que lo que no se ve se perdiera. Pero no al revés. Si pierdes lo que no se ve, lo que se ve se pierde porque un cuerpo sin alma deja de ser cuerpo también se corrompe. O sea, lo sabíamos. ¿Verdad? Qué curioso. O sea, es una forma platónica, provisional y ciertamente equivocada de decir una gran verdad. El hombre es alma y cuerpo pero es mucho más alma que cuerpo. Esto quiere decir el hombre es mucho más lo que no se ve que lo que se ve. ¿Bien? Pues este es nuestro mundo. El mundo espiritual, el mundo de lo que no se ve, el mundo real es mucho más nuestro que el mundo que se ve que es el mundo irreal el que se ve. Ya lo he dicho. Aquí. Y que solamente se ve de ventana. Este mundo no hay nada más que una ventana hacia lo que no se ve. ¿Quién es más? Si el niño ha aceptado esto, hacemos una pregunta ahora. A ver si logra hacerla catequéticamente. Si es verdad que todo es sacramental y que por tanto hay una consecuencia, no la olviden, que los sacramentos deben recibirse dentro de la sacramentalidad. Digamos, un hombre materialista no puede recibir sacramentos. Dicho esto, ahora supongamos que el niño nos pregunta ahora. Y entonces, ¿cuál es el ojo con el que hay que mirar las cosas de esta tierra? ¿Cómo hay que mirarlas? ¿Con qué ojo se miran? Si usted me acaba de decir que Europa hace doscientos años que está mirando esta tierra, el mundo, lo material, con ojos daltonistas, está viviendo un mal de la perla. Lo que viene ahora es fácil. La pregunta quizá no es tan fácil. ¿Cómo conduciremos un niño, puede ser tu hijo o tu marido o tu abuelo, es igual, todos estamos iniciándonos en los sacramentos. ¿Cómo conduciremos un niño a una visión sacramental de la realidad? Esto es así. La realidad es sacramental. Y tú, catequista, lo has entendido. Esta mesa te remite a algo. Es para algo. No es para hacer mesas. Es para algo. Esta vida es para algo. Esta desgracia es para algo. Esta alegría es para algo. Esta confidencia es para algo. Todo lo que sucede en la vida, la circunstancia del hombre te dispara hacia. Dicho esto, yo que lo sé, ¿cómo transmitiré a mí alrededor esta idea? Es bastante fácil de transmitir. Prescindiendo ahora del ser de cada uno, pues la mejor transmisión de estas cosas es practicarlas, evidentemente. Pero esto es otra lección que venga. Nadie puede ser catequista de palabra. La enseñanza de una religión, sobre todo si es la cristiana, que es el cogollo de toda religión, se hace con la presencia, con la videncia. Yo vine para que tengan vida. Creer es vivir. Y uno va a vivir de tal manera, ahora ya estoy dando la respuesta, que su vida sea una lección, una catequesis. Entonces, el catequista que solamente enseña cuando enseña es mal catequista. El catequista bueno es aquel que cuando no enseña, enseña. ¿Cuándo es? Estar. Estar ya es principal. Me metí allá por el camino que es el siguiente. ¿Cómo transmitiré yo estas cosas que sé a los demás? Digo, pues, lo primero, practicándolas, siendo tú como dices que eres. Pero segundo, la catequesis. La catequesis que es de palabra. Fijémonos bien, si yo quiero transmitir un mundo que no es fácil de entender, sobre todo después de una desviación de Occidente. Oriente, por ejemplo, el hinduismo no ha perdido de vista esta situación que estoy predicando ahora, la situación de que el espíritu es el alma de las cosas. Pero en Occidente sí. Si tú has logrado entender que todo es sacramental y que toda materia te remite hacia otra cosa, ¿cómo lo vas a transmitir? Mira, la respuesta es muy fácil y se dice muy corto, pero espero que la diga bien y que la tiremos al vuelo. Cuidado que saldrá volando, hay que tirar al pichón bien. ¿Cómo haré yo que lo que yo sé es que todo es sacramental se transmita a mí haciendo que el ojo que te mire aquí vea un sacramento? ¿Ha matado el pichón? La materia, como ya vio Platón, es insidiosa, es tramposa, porque la materia, claro, por eso Occidente ha pecado y ha caído ahí, la materia, como topas con ella, puede ser una pared con la cual topes y dices, de aquí no paso y no pasa material. Es la insidia, la tentación de la materia. Está aquí. Tú ves una mañana de sol y dices, quizás sería lo mejor esta mañana, no voy a clase, está el sol. Tú vas con la materia del sol y vas. Ya lo vio Platón, la materia es tramposa porque tú vas y claro, y te quedas ahí. Esta es la visión material del mundo. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Tener el ojo preparado, es decir, cuando yo tope con la pared, esta pared es un espejismo. Aunque vea la pared, he de enfocar porque se taladra la pared. ¿Ves la materia? En vez de quedarte, por ejemplo, yo que te voy, lo hice con el matrimonio, tú te puedes casar con la señora más hermosa de la vida. Muy bien, cásate. Si te quedas ahí, en la belleza de ella, no has entrado en matrimonio. Aunque sea muy seductora esta cara que tienes delante y que es maravillosa, taladrala, busca vivir con ella hasta la intimidad del espíritu más allá de la materia que te ofrece, que es lo que se supone, que es el matrimonio. La materia es insidiosa. Si te quedas y dices, como ya no paso, me quedo, te equivocas. ¿Por qué pasa? Ponte una buena lente o mira con buen ojo y pasa. El catequista tiene otro papel. El catequista es materia, evidentemente. Claro, el catequista es una persona como cualquiera. Tú me miras y dices, toma, yo seré como el catequista. Ahora, el catequista es tentación, el niño se queda aquí, y no ha pasado. Entonces, lo que hay que hacer es que el niño tenga un buen ojo y diga, no, no, yo he de pasar a través del catequista y he de entender lo que él me explica, que son los sacramentos. Pero como el niño no es capaz de hacerlo, es el catequista el que se ha de ablandar y hacerse agujero. Eso es lo que he querido decir con el pichero. Ahora lo repito. ¿Cómo lograré yo que mis oyentes entiendan que todo es un sacramento? Procurando yo ser sacramento para ellos. Porque como ellos, si vienen sin iniciar, me verán a mí y se quedarán ahí. Dirán, bueno, pues mira que bien, aquí estamos bien, está una clase que va bien, te quedas en la clase. ¿No? Como no tienen ojo suficiente para decir, no, no, yo he de taladrar la clase y pasar más allá de lo que no se ve de la clase, como no tienen ojo para hacerlo tú mismo, cuando te lleguen aquí, tú que eres el catequista, cuando los tengas aquí y veas que tienen el peligro de quedarse aquí, tú te has de ablandar por aquí y has de hacer agujero y has de chupar por detrás para que salgan. Y eso como sea. Bueno, pues esto lo dice muy bien San Pablo en una hermosa carta que es la carta a los corintios. Vamos a leer un poco. Espero que, hemos entendido, esto es toda la clase, ya hemos terminado. ¿Se dan cuenta de lo difícil que es hablar de estas cosas? Qué curioso. Cuando Cristo, judío ya hace dos mil años, se entiende por tanto que había menos cultura que ahora, no le costaba nada coger a los apóstoles y traerlos de una orilla a la otra. Se va Pedro y Andrés y Santiago y Juan y dice, bueno, seguidme, y dejaron las redes y la barca y el padre y os haré pescadores de hombres. Cristo se hizo sacramento. De la orilla del mar lo llevó a la orilla de lo espiritual de pescar peces que eran sacramentos a pescar hombres que también son sacramentos pero para la vida externa. Así de fácil. Y ellos lo entendieron magníficamente. Y hoy diríamos, a ver, ¿qué dice el tonto ese jefe? Que ahora dejaré pescar langostas que son, que me dan tanto dinero, ¿me va a llevar a qué? Pues no tengo que explicar nada a Jesús. Vení, yo seré pescadores de hombres. Y pasaron de una realidad sacramental a otra realidad más sacramental. Eso es todo. ¿Cómo es tan difícil? Pues porque estamos en un mundo invertido. Invertido. Hemos hecho de lo material lo real y de lo real lo material. Y así no nos entendemos. Y digo que la pregunta, para que nos entendamos bien, es una vez que yo he entendido que el mundo hay que ponerlo al revés, que toda la realidad que vemos no es más que promesa de lo que no vemos o profecía de lo que no vemos, ¿cómo se hace para transmitir esto en un arte de Jesús? Repito una vez más, perdón, en la repetición y se trata de los sacramentos. Como la teoría sacramental y la teología sacramentaria está tan prostituida que no sean los catequistas los que inicien mal. Venga, niños, a comulgar. Jamás lo dijo Jesucristo así. Jamás. Venga, niños, a confesarse. Jamás lo dijo Jesucristo. No hay esta palabra en el Evangelio. Niños, a misa. No. Esto se puede decir como terminal de un gran recorrido. No soy tan sencillo, pero se puede decir como terminal de un gran recorrido. No de un gran recorrido de vida, no 80 años de vida. Un gran recorrido que puede ser 5 minutos puede ser una gran instrucción. Mira, niño, todo lo que ves no vale la pena. Todo lo que ves vale la pena si a través de lo que ves ves lo que no ves. ¿Lo ves ya lo que no ves? Sí. Ahora a comulgar, niño. ¿A dónde se queman? Ahora ya sé. ¿Entonces no? Antes no. Bien, pues una vez que hemos entendido cómo le diré yo a los niños que vayan a recibir sacramentos de forma que reciban sacramentos y no ladrillos de materia. ¿Cómo haré que los niños que yo instruyo no me resulten consumistas de sacramentos como son consumistas de palomitas? ¿Cómo haré? Esta es la pregunta. Ya hemos dicho que como ellos vienen sin iniciar, debe saberlo el catequista, no creas que saben como Platón, cuando el niño llegue a mí pasará, no pasará, porque no está iniciado. Entonces cuando llegue a ti, no es el ojo del niño el que ha de afinarse a ver si taladra la pared. Eres tú la pared, el catequista, que has de hacerte tu agujero para que el niño casi insensiblemente a través de ti pase a lo que no ve por detrás de ti, que son los sacramentos a los cuales le quieres conducir. ¿Y esto cómo se hace? Pues ya lo he dicho, siendo sacramento. ¿Y cómo se hace sacramento? La primera, los Corintios capítulo 13. Es muy fácil de entender, pero a la vez es muy fácil de no entender. La lectura y el texto de San Pablo es una pared. El que se quede en la pared no entenderá, creerá que ha entendido o no ha entendido nada. Hay que taladrar lo que diga San Pablo y dejarse conducir por San Pablo, que era un buen catequista, un poco estridente, pero bueno, que hay que dejarse llevar por San Pablo a través de estas palabras hacia la meta a la cual nos quiere conducir. El catequista que quiere ser sacramento y que quiere que a través de su escuela el niño paladre lo material hasta descubrir la sacramentalidad de la vida. Todo es sacramento y que esto le conduzca a los sacramentos que son los mojones de la vida de uno para que no se extravíen. Ha de saber esto fundamental. Capítulo 13, verso 1. Fíjense que ya no suele citarse el verso 1 porque se empieza por el 2 o por el 3. Pero el verso 1 dice nada menos que lo siguiente. Me queda por señalaros un camino excepcional. Aquí este verso no lo conocemos. ¿Qué dice? Un camino, fíjense que es camino, ya está, ya está ladra. No dice San Pablo, os voy a colocar una silla excepcional, jamás lo encontraréis. Sillas no hay en el cristianismo. Es el catequista. Cuando el catequista diga, niño, lo que yo te enseño es la verdad, y de ahí no pases, este ha ofrecido una silla. El catequismo no es nunca para sentarse, es un camino, es un camino. Aquel libro de oro del siglo II, las dos vías, ya lo dije, ya está dicho, las dos vías. La vida tiene dos vías, pero vías, no dos sillas, dos vías, dos caminos. Me queda por señalaros un camino en el móvil, fundamental. Todo catequista debe saberlo. Mira, hijo mío, yo te enseño un camino, si no lo caminas tú, no lo camina nadie, yo te enseño el camino, pero no te camino por el camino, caminas tú, fundamental. El niño, por el camino que tú le abras, el agujero que hay por ti, pasará para adelante. Y eso es cosa de él. Y cada uno camina a su manera, su propio camino. Y nadie puede andar por él el camino suyo. Nadie. Y en la catequesis, sobre todo, el camino de la religión que se le encuentró con Dios es el camino más personal de todos los caminos. Por el individuo no se topa con Dios, se topa por la persona. Y la persona es el carné de identidad. La identidad de cada uno es nuestra personalidad. No se repite. Estamos 5.000 millones y no hay ni uno repetido. Si no, nosotros podríamos cambiar, como las revistas, las novelas o los rompes, también. No hay nadie cambiable. Nadie. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque somos tan idiotillos que a lo mejor vamos repetidos tres o cuatro. Esto es posible. Pero entonces es culpa nuestra. La persona nunca se repite. Y en el cielo todos seremos inconfundibles. No los 5.000 de ahora y los 5.000 millones de antes y los 5.000 millones que vendrán después. Jamás hay un nombre repetido. Lo cual quiere decir que el encuentro con Dios, que es el camino más personal de todos, se hace por el camino personal. Luego, el catequista no puede decir, tú, vato, vas por aquí. No, no. Yo te abro caminos por delante. Tú verás cómo los caminas y a qué velocidad. Por favor, no ofrecer siglas. San Pablo, repito, es definitivo. Verso número 1. Me queda por señalaros un camino excepcional. A ver, excepcional, significa excepcional. Uno, sobre todos los caminos, uno, es definitivo. Digamos, el camino típico del cristianismo. Repito que, no sé por qué, para abreviar lecturas, este primer verso no suele reírse. Lo que viene, lo que diremos ahora, para San Pablo, es un camino excepcional para el cristiano. Excepcional no significa extraordinario, que solamente los listos da. Excepcional significa decepción privilegiado. A ver si das con él. Es el que toca, por eso no te pierdes. Hay otros caminos que serán de segunda o tercera categoría. Y los hay de primera categoría, pero los hay extra, no, extra hay uno, este, este. El camino extra, el camino más cristiano de todos los cristianos, es este. Me queda por señalaros un camino, repito la palabra camino. Excepcional. Recuerden que San Pablo piensa, en judío, percibe en griego. Y en griego, camino se dice odós. Y odós en griego es una palabra densísima, la cargada de alforjas, odós. Odós es, no solamente el camino, la carretera, sino que odós es sistema de vida, lo que los ingleses lo llaman way of life. Este way of life es odós en griego, la manera de comportarse, un camino de vida. O, por ejemplo, la manera de pensar, un camino de pensamiento, de tal manera que todas las palabras que de alguna forma puede ser orientación, son palabras compuestas de la palabra camino. Piensen, por ejemplo, he dicho el camino, se dice en griego, odós. y cómo se enseña a caminar. El odós, por una palabra, metodo, metodo, y también camino hacia arriba se llama catódodo, el catódodo. Camino al revés se llama anodós, el anodo. Y, por ejemplo, los poros de la piel, son caminos, son caminos, el poro es un camino que pasa. Esta idea de camino, sea el camino de carretera, sea el camino del propio cuerpo, sea el camino metodológico, metodós, sea el camino que va para arriba, el catodós, o sea el camino para abajo, el anodós, o sea el camino que, lo que quieras, todo esto es para San Pablo. En el cristiano, puede ser excepcional. Os enseña un camino excepcional. Y empieza por lo negativo. Quizás es el sistema mejor. Repito que esto es muy catequético. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto y les dije a ustedes una vez que no hay que perder de vista cómo eran los corintios. Los corintios son una pequeña comunidad recién convertida, por tanto son catecúmenos, ya bautizados, pero acaban de escuchar el cristianismo y una comunidad muy semejante a la nuestra. Corinto es un paso de mar entre Italia y Grecia, hoy sobre todo, pero sobre todo ya lo era, medio de tierra y medio de mar, de forma que la gente de Corinto eran gente marinera, muy dada a la sensualidad, muy del mundo, muy mundana, muy de la luz y del azul, como es el mar. El Mediterráneo era gente muy Mediterránea, digamos muy fenicio-griega. Esto subsiste en las islas, las Baleares, son exactamente los corintios en todos. Funciona exactamente eso. Donde ven una perra gorda ahí se tiran todos. Y donde hay un negocio que hacer, no hay amigos que funcionen. Y si hay amigos que funcionan, son los que valen para hacer negocios. No hay más. Esto es lo que conoció San Pablo en Corinto. Por eso empieza, igual que hoy con la catequesis, partiendo de una base muy materialista. Como hoy, el occidental es muy materialista y hace de la materia una adoración. Es tan hermosa la materia, sobre todo en Corinto, ¿verdad? y el mar. Y eso. Es delicioso, si te invita a tirarte el cielo, el sol, la luz sensual del sol, el perfume del aire. Es que todo invita a quedarse. Es que la materia, cuando se pone bien, se pone deliciosa, claro. Y no es nada. Fíjate lo que será, lo que es. Claro, sí. No hay que hablar mal de la materia. Bueno, es que estoy hablando bien. La materia es tan maravillosa que puede uno quedarse en ella y se queda muy bien. Llevamos 200 años instalados en una florecita material. Vamos muy bien. Por eso nos vamos despistados. Pero es tan grande la materia que encima de ser tan hermosa es mucho más lo que promete a él que lo que ofrece. Ay, San Pablo, que lo sabía, le decía a los de Corinto, estáis en el lugar más bonito del mundo. En Corinto se vive divinamente. Encima hablaban una lengua que era de los ángeles, el griego perfecto. Y le decía a San Pablo, les voy a enseñar un camino como diciendo, ves, esto es un método que ha de pasar, ¿eh? El Istmo de Corinto, venga, cortarlo y atravesarlo. Justamente como sabéis, en aquellos tiempos se estaba yendo el paso de Corinto. Os voy a enseñar un camino de paso excepcional. Y para enseñarlo, digo que San Pablo empieza a desmontar la materia, fíjate. Como le quita a materialistas, es como si le digan, ves estas flores, pues las flores bonitas están detrás de él. Más que no. Sois cristianos, sabréis lo que les digo. Sois cristianos, pues el cristianismo que tenéis es como las flores. El cristianismo de verdad está detrás de vuestro cristianismo. Fíjate, el cristianismo hace un sacramento. Sois cristianos, pero lo que tenéis de cristianos es un agujero para llegar a serlo de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!